La selección argentina y Telefe vuelven a estar juntos en junio. Llega a Telefe el mayor torneo de fútbol del continente, la Copa América. La selección de Leo Messi rumbo al bicampeonato y para prepararse, la escaloneta muestra toda su fuerza en dos amistosos imperdibles. Y el momento más esperable, la Copa América, con relatos y comentarios de Marquí Giral. Vamos a ver todos los partidos de nuestros campeones a pura pasión. Por el mundo en la Copa, Marley te muestra el otro lado de la Copa. Desde Estados Unidos, alentamos a la selección con mucha diversión. ¡Vamos, tarjetina! Además, juntos por la Copa, todos los detalles de este gran campeonato con la conducción de Varsky y Giral. ¡En junio! ¡Preparate! Gran hermano con Santiago del Moro. Cada vez quedan menos participantes en la casa más famosa. Y se acerca la gran final que todo el país espera. En los momentos decisivos llegan grandes sorpresas que vuelven a cambiarlo todo. Y por la tarde, espiamos la casa. Pasión prohibida, estreno. Dos hermanas en un juego peligroso de atracción y codicia. La peña de Morphe con Lizzie y Diego. Escape perfecto con Iván y la China. Turbulencias, cambios, problemas y soluciones. Nuestra realidad no da tregua. Y nuestros periodistas están para contarte todo. Cinco ediciones desde la madrugada a la medianoche. Siempre. A la barbarosa. Ariel en su salsa. Corta por lo sano. Tardes imperdibles con las historias más emocionantes. Con de medianoche. Tierras. Un mes a pura diversión. Con conectate a Streams TNP. Cubriendo la Copa América. Así será Junio en TNP.